que rollo van a ser todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un vídeo muy fregón ya queremos la instalación de un dispositivo de seguridad para nuestro vehículo es una dash cam yo creo que hasta el día de hoy será la mejor dash cam que hemos instalado aquí en el canal se trata de este paquete este paquete es opcional ahorita les explico la dash cam consta de tres cámaras la cual una va a estar grabando hacia el frente del vehículo una al interior y una en la parte trasera la de la parte trasera no es cámara de reversa es cámara de seguridad la cámara delantera nos puede grabar a 4k o 2k ahorita les va a quedar claro porque esas dos configuraciones la cámara interior es también con visión nocturna a 1080 y la cámara trasera trasera perdón es a 1080 ok la cámara interior la que nos graba al interior de nuestro vehículo es con visión nocturna pero visión nocturna real es decir incluye unos led infrarrojos para que poder hacer la grabación en oscuridad total está pero bien chingo la banda ahora con este dispositivo podremos lograr de que la dash cam esté grabando las 24 horas es decir las tres cámaras simultáneamente estar grabando 24 7 es de la marca as dom y se lo voy a recomendar muchísimo banda ahorita vamos a iniciar con el desempaquetado recuerden este va a ser opcional la cámara ya incluye todo lo necesario para poder proteger con vigilancia nuestro vehículo ahora inicio con el desempaquetado y posteriormente su instalación que será facilísimo bienvenidos banda vamos a iniciar con el desempaquetado en esta ocasión será con tijeras porque no encontré el cúter lo primero que nos encontramos es el manual de usuario o de instalación en donde podremos hacer la descarga de la aplicación porque también vamos a poder visualizar los vídeos desde nuestro celular obviamente vamos a estar restringidos al alcance que tenga el wifi de nuestro celular al alcance de la cámara lo siguiente que nos encontramos es la cámara trasera vamos a verla rápidamente el cambio viene lo suficientemente largo para poderla este fijar ya sea en el porta placas de nuestro vehículo porque tiene esta base cita que vamos a poder atornillar o pegar yo voy a recomendar mejor instalarla por dentro de nuestro cristal trasero por no ser cámara de reversa se recomienda también instalarla en el cristal está larguísimo no sé aproximadamente unos cinco metros que veo que ya viene preconectada la podremos desconectar de esta forma ya que tiene unos pines por ahí vemos son como unos cinco pines el cual no tiene pierde tiene como una guía si no entra es que no va de ese lado es decir tiene que coincidir las dos guías y la tendremos lista bien a continuación ahora vemos este es el tomacorriente o el adaptador de corriente este lo vamos a poder conectar en el encendedor de nuestro vehículo y bien también tiene para poder cargar nuestro dispositivo cualquier celular pero bueno para eso es este otro paquete que ahorita a continuación lo vamos a ver que para poder hacer la grabación de nuestra dash cam las 24 horas del día también hay otra opción el cual les voy a dejar la imagen por aquí es un adaptador como el encendedor universal en el caso de que no quieran comprar este no hace tanta falta pueden conseguirlo de forma local ese adaptador lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica incluso yo las he visto en las refaccionarias y bien lo vamos a conectar a corriente y tierra corriente continua en cualquier lugar vemos nuestra cámara dash cam que ya incluye en la cámara delantera la verdad es que está muy discreto está muy fregona también tiene un gps esto en la grabación vamos a poder visualizar la velocidad y este los datos en donde nos encontramos y la podemos mover para poderla pegar en nuestro cristal en el para brisas dependiendo del ángulo de tu cristal si mal no recuerdo es a base de un imán es magnético y cada uno está bien fuerte el imán está muy muy fuerte lo sujeta muy bien y lo vamos a poder fijar en nuestro para brisas estas indicaciones pues hay que leerlas un poco que no es otra cosa que nos indica que hay que formatear la micro sd que ya la incluye ya la incluye la vemos por aquí es una micro sd vamos a ver de qué capacidad se agradece también porque viene a base de regalo bien la retiramos es de la misma marca haz don y es de 64 gb el cual es una micro sd clase 10 bueno la insertamos de una vez en este puerto es en donde vamos a poder conectar la cámara trasera una vez ya fija la vamos a conectar de este de esta forma ok queda bastante claro y bueno vemos que también incluye ya la cámara que graba hacia el interior del vehículo la cual tiene un ángulo de visión creo que es de 120 grados la vamos a poder quitar y la vamos a poder ensamblar fácilmente ya viene también pre ensamblada y obviamente viene con la cámara delantera que es la cámara que ve hacia adelante hacia el frente de nuestro vehículo la pantalla si mal no recuerdo es de 3.9 pulgadas tiene los botones físicos no estos pero aquí nos indica para qué sirve cada botón el color la verdad se me hace muy padre está muy bonita es un gris con negro es un gris metálico la marca haz don bien ahora hablemos un poquito de la configuración 4k esta cámara nos puede grabar a 4k y a 2k aunque esto dependiendo si tendremos conectada la cámara que graba al interior de nuestro vehículo en la resolución de la cámara delantera va a grabar a sólo 2k y la cámara aunque graba al interior de nuestro auto va a grabar a 1080 y también la cámara trasera o es decir a full hd es una muy buena resolución y alcanzaremos a ver claramente incluso las placas de los vehículos que están circulando de igual forma con la cámara trasera vamos a poder ver las placas de los vehículos la cámara delantera como les indicó tiene unos leds infrarrojos ahorita los vemos a ver si la cámara lo puede captar y una vez que lo encendamos también vemos que nos incluye una herramienta esta herramienta es para poder ir escondiendo el cable en todas las molduras lo voy a conectar en los fusibles al parecer en este vehículo los los porta fusibles lo tiene debajo de la guantera nos incluye la cinta doble cara y los tornillos para la base de la cámara trasera también incluye dos plantillas así que ésta la vamos a pegar en el parabrisas de nuestro vehículo y también nos indica con unos cuadritos déjenme se los muestro es como una guía bueno no sé si lo alcancen a ver aquí se ve como un pequeño rectángulo que es en donde se supone que ya pegado en el parabrisas vamos a más o menos entrar y vamos a pegar con la cinta doble cara cara que también la incluye este se supone que es una plantilla dieléctrica para evitar cualquier estática en nuestro en nuestro cristal y podernos dañar para que no nos pueda dañar por algún problema este de estática nuestra cámara bien a continuación rápidamente vamos a abrir el siguiente paquete que como les comento va a ser opcional muy bien por aquí lo estamos viendo que la verdad es vendría siendo casi lo mismo que el adaptador original que viene con la cámara con la dashcam pero la instalación ahora ya no será por medio del mechero o el encendedor tiene estos cables el rojo es accesorios y el amarillo es corriente directa nosotros muy posiblemente vamos a utilizar el amarillo solamente este el color negro vemos que lo vamos a poder fijar a cualquier lugar que nos haga masa o tierra en el chasis bien eso es un cable muy muy largo en ambos extremos si tu auto tiene fusibles de los más grandes pues bueno es fácil encontrar un adaptador yo los he visto incluso en refaccionarias o en cualquier tienda de electrónica te voy a dejar una imagen también en el caso que tu auto tenga un porta fusibles de fusible normal muy bien antes de iniciar la instalación que en mi casa lo voy a instalar más o menos en este punto en el parabrisas vamos a validar que esté funcionando nuestra cámara ya lo tengo con el adaptador que viene en la cámara lo vamos a conectar a nuestro adaptador del mechero o encendedor y vemos que esté funcionando nuestro dispositivo nuestra dashcam vemos que ya encendió y por ahí estamos viendo la cámara la cámara como fondo es la cámara delantera y el recuadro pequeño es la cámara del interior bueno vemos que está funcionando correctamente ahora sí vamos a hacer la instalación ahora sí vamos a ensamblar la cámara que lleva como una guía en la base por ahí lo pueden ver este no es otra cosa solo la deslizamos la acomodamos y la deslizamos hasta que haga clic listo ya quedó instalada la verdad es que dura muchísimo yo hice yo pegué una cámara pero era una cámara con tecnología hadas y no se ha despegado la verdad es que duran muchísimo y ya nada más le damos el ángulo que nosotros queramos la ventaja es que la cámara que va al interior también la podemos mover en varias direcciones bien a continuación voy a pasar los dos cables el de la cámara trasera y el de la alimentación lo voy a pasar muy bien escondidito por las molduras ambos cables los dos cables recordemos que en mi caso yo lo voy a conectar al porta fusibles que viene por debajo de la guantera en tu caso te vas a tener que seguir escondiendo el cable hasta llegar al encendedor o al mechero ok la parte de la cámara trasera la voy a pasar por el techo déjenme les muestro más o menos va a venir por dentro muy bien escondidita hasta llegar a la parte trasera ok hasta pasar más o menos a este punto por dentro ahorita se los muestro pero en tu caso si la quieres instalar afuera como te comenté lo puedes instalar en donde van las cámaras de reversa por lo regular en los autos se dan ok también los cashback por ejemplo esta es la cámara original bien pero yo como recomiendo es instalarla en la parte del cristal trasera como yo ya tengo instalada otra cámara de reversa esta cámara es del espejo retrovisor ok aquí voy a reemplazar esta por la nueva cámara es la cámara trasera de nuestro este dashcam bien ya este proceso lo van a ver en timelapse ya que todos los autos las molduras no son iguales ya quedó instalada en la cámara trasera ok en la parte del cristal apuntando hacia afuera lo vemos de este lado yo creo que no se alcanza a ver bien pero bueno así es como nos va a quedar ahora nos resta ya nada más identificar la corriente en el fusible debajo de la guantera ahorita voy a desarmar este rollo para poder acceder al portafusibles y poder hacer la instalación del cableado para que nuestra dashcam nos esté grabando las 24 horas del día muy bien manda ahora vamos a iniciar la conexión del dispositivo para que nuestra cámara dashcam esté grabando las 24 horas lo vamos a conectar a los fusibles ok vamos a ahorita iniciar el testeo que yo ya lo tengo identificado para ello vamos a necesitar un probador de corriente y el lado del caimán ya lo tengo a cualquier lugar que nos haga masa o tierra en el chasis muy bien y bueno aproveché para pelar un poquito más el cable el negativo que es el cable color negro lo voy a fijar en ese mismo tornillo lo voy a conectar ok para que nos haga tierra o masa en el chasis y bueno a continuación ahora sí vamos a testear los fusibles para poder conectar el cable amarillo muy bien es el que nos indica corriente directa el cable rojo es el de accesorios ese no lo vamos a utilizar queremos utilizar el de corriente directa para que grabe las 24 horas del día bueno ahora sí vamos a iniciar con el testeo de la caja de fusibles bien ahora sí vamos a iniciar el testeo con la punta del probador de corriente vamos a ir testeando de uno por uno yo ya lo tengo identificado es este de 15 amperes vemos cómo enciende el probador de corriente muy bien lo estamos testeando y enciende ok es corriente directa para ello no tendremos que abrir para nada el switch de encendido simplemente hacemos el testeo en los fusibles y el que encienda si les sugiero que sea el de 15 amperes porque el fusible que viene en el cable de nuestro dispositivo es azul también es de 15 amperes ok lo que vamos a hacer ahora es retirar el fusible está un poquito incómodo lo retiramos y vamos ahora sí a acoplar o insertar el cable que viene con el fusible color azul recordemos es el amarillo ok para que tenga alimentación continua lo vamos a enchufar de esta manera ok y así ya tendremos alimentación de corriente directa para nuestro dash cam ok bueno ahora vamos a encenderlo para ver un poco de sus funciones pero antes como les comenté voy a quitar este tornillo para poder poner el cable negro que es el de tierra y finalmente ya quedó instalada la dash cam con tres cámaras la vemos funcionando lo que vemos en el recuadro en la cámara del frente la cámara este la cámara que graba al interior del vehículo por ahí no me alcanzó a ver bien porque me tapa un poco el celular porque es el con el que estoy grabando y bien también vemos en la parte de abajo en la parte inferior la cámara trasera y con el menú con las flechitas perdón que nos indican hacia abajo o hacia arriba vamos a ir alternando entre cámaras bueno ahí lo tienen y vamos a ir alterando las tres ya están grabando de por ejemplo ahí se ve el icono por ahí lo estamos viendo y bien vamos a dejarlo en las tres cámaras la resolución es que si está muy fregona al final les los voy a dejar con unas tomas para que vean este cada una la calidad realmente de cómo es muy bien vamos a ver un poquito de la aplicación la aplicación se llama as dom que por aquí la podemos ver ingresamos pero bueno primero nos tendremos que conectar a la red wifi que nos aparece como m5 50 ok una vez nos conectemos no pide no pide contraseña salimos entramos a la aplicación para que lo vean desde un inicio está cargando aquí ya estamos en tiempo real muy bien recuerden que estamos limitados a sólo el alcance del celular al alcance de nuestra de nuestra dash cam y bueno aquí lo tenemos en donde podremos ver varias opciones podremos darle vuelta y bueno lo tenemos en pantalla completa ok podemos tomar fotografía grabar audio y bueno regresamos al menú original y bueno vamos a poder entrar al álbum en donde bueno tendremos que primero parar la grabación para la grabación vamos a álbum y aquí es en donde tenemos las grabaciones que vamos a poderlas reproducir desde nuestra aplicación y podremos descargarlos aquí tiene el botón para descarga o para borrar muy bien es algo muy básico la verdad se agradece de que no tendremos que entrar a la micro sd para poder descargar los archivos igual y la podemos quitar y meterla una laptop a una computadora bueno eso son las grabaciones de las tres cámaras cámara trasera en la cámara delantera y la cámara del interior ahora sí vamos a pasar nuevamente un poco a la dash cam para despedir el vídeo y bien se lo voy a estar recomendando muchísimo yo creo que está este dash cam es ideal para aquellas personas que se dedican al transporte público o al transporte por medio de aplicación como por ejemplo uber o también diri y bien por cualquier tipo de aplicación está muy muy chingona lo voy a recomendar muchísimo yo creo que bueno tiene varios botones para pagar para apagado encendido el ok las flechitas para navegar entre el menú la m de menú y bueno el menú yo creo que no nos vamos a clavar tanto banda porque la verdad tiene muchísimas funciones pero no se preocupe porque desde el momento que se conectó a corriente empezar a grabar con la máxima resolución así que si quieren un vídeo para ver de qué sirven cada cada función cada icono pues bueno me lo hacen saber la verdad es que está muy muy sencillo tiene muchas funciones sí pero la verdad es que pues se alargaría muchísimo este vídeo pues bien ahora no queda más que despedir el vídeo las voy a dejar ya saben con estas tomas para que van la resolución de cada una la verdad es que se van a ver muy bien tanto la cámara delantera la cámara trasera y la cámara que da al interior del vehículo y también unas imágenes para que vean los infrarrojos como encienden en la noche y bueno hasta aquí les dejamos el vídeo del día de hoy espero te haya gustado si te gustó ya sabes qué hacer manita arriba comparte el contenido para que nadie se pierda de todos estos vídeos y si era nuevo te invito a suscribir y ahora sí banda hasta la próxima se quedan con estas imágenes ahora vamos a validarla en obscuridad total les muestro el interior del auto no se ve nada pero gracias a la cámara con sus leds infrarrojos que vemos por ahí son seis leds alcanzamos a ver la imagen ok en la pantallita que se ve muy bien la verdad están bien chingón esta cámara la cámara la cámara la cámara la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!